La Cucaracha La Cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Un cigarro que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Un cigarro que fumar Con las barbas de Carranza Voy a hacer una toquilla Pa' ponerla en el sombrero Del famoso Pancho Villa La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Un cigarro que fumar Ahí viene la Cucaracha Ahí viene por el camino Ya se mira muy borracha Con su botella de vino Ahí viene la Cucaracha Que se adelita se llama la joven A quien yo quiero y no la puedo olvidar En el mundo yo tengo una rosa Que con el tiempo la voy a cortar Que se adelita quisiera ser mi esposa Que se adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Que se adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Que si acaso yo muero en campaña Y mi cadáver lo van a sepultar Adelita, por Dios, te lo ruego Que a mi tumba me vayas A llorar That was great That was perfect A llorar A llorar Que se adelita A llorar Gracias por ver el video.